¡Oye, oye, oye! ¡Vamos a ver! Ay, Chabela, Chabela, tú sabes a lo que sabes Ay, Chabela, Chabela, tú sabes a lo que sabes Dame gusto, Chabela, contigo quieres guisarme Dame gusto, Chabela, contigo quieres guisarme ¡Oh! Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Para la sultana, la tierra de la alegría Para la sultana, la tierra de la alegría ¡Vamos! Nos vamos mañana, Chabela, para la sultana Nos vamos mañana, Chabela, para la sultana Escucha el sabor ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡Ah! Ay, Chabela, Chabela, tú sabes a lo que sabes Ay, Chabela, Chabela, tú sabes a lo que sabes Dame gusto, Chabela, contigo quieres guisarme Dame gusto, Chabela, contigo quieres guisarme ¡Oye, oye, oye, oye! ¡A gozar! Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Para la sultana, la tierra de la alegría Para la sultana, la tierra de la alegría ¿Cómo dice? Nos vamos mañana, Chabela, para la sultana Nos vamos mañana, Chabela, para la sultana ¡Fontura! Nos vamos mañana, Chabela, chabela, tengo una nutella Para la sultana, la pobreza andrata Nos vamos mañana, Chabela, es imposible ¡Lo has visto! Por la sultana, la sangre, la sangre Y la gloria es tuve el día No te vamos mañana, mañana, no ségrowth Nos vamos mañana, Chávez, para la Sultana Nos vamos mañana, Chávez, para la Sultana Májala, que rico Hay nomás y quedó este tema, Chávez, la Chávez